Un saludo a todos chicos, ¿qué tal? Soy Dani del equipo de Xbox España y bienvenidos a un nuevo vídeo donde esta vez os queremos contar una nueva campaña que acabamos de empezar que se llama Los imprescindibles de Xbox. Esos juegos que todo jugón fan de Xbox debe tener en su estantería. Si te falta alguno de ellos estás de suerte porque la promoción consiste precisamente en eso, dos juegos por el precio de uno. Y encima se trata de los juegazos, los imprescindibles de Xbox. La promoción empezó la semana pasada y durará hasta el 28 de mayo. Esta fecha depende según la tienda en la que vayas. Las tiendas en las que está disponible esta promoción son Game, Carrefour, EFNAC, MediaMarkt y El Corte Inglés. Os recomendamos visitar cada uno de sus sitios web para conocer los detalles de la promoción. Pero no solo eso, desde las redes sociales de Xbox España hemos querido apoyar esta campaña y poneros las cosas fáciles para que consigáis los imprescindibles de Xbox. Es por eso que estamos haciendo tres concursos en redes sociales. Estos tres concursos durarán desde hoy, 4 de mayo, hasta el 11 de mayo, una semana exacta. El primero de ellos en Facebook consiste en dejar un comentario en el post del concurso donde podréis ver un GIF. En ese GIF irán pasando los juegazos imprescindibles de Xbox. Tenéis que hacer una captura de pantalla y dejar en el comentario el juego que os haya tocado. De esta forma ya estaréis participando y podréis llevaros el juego que hay en vuestro pantallazo. En Twitter la mecánica es similar, tenemos el mismo GIF donde vemos pasando los juegazos imprescindibles de Xbox y tenéis que hacer una captura de pantalla para después compartirla bajo el hashtag imprescindibles de Xbox. Y en YouTube el concurso no podía ser más fácil. En este mismo vídeo tenéis que dejar un comentario diciendo qué juego de los imprescindibles de Xbox es vuestro favorito. Eso es todo chicos, no olvides suscribirte al canal oficial de Xbox España para estar al tanto de las últimas novedades, trailers y concursos en redes sociales. ¡Hasta luego!